¿Cómo estáis, gente? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Acabo de mirar cuánto tiempo llevo sin subir vídeo a YouTube y son casi dos semanas. Soy un sinvergüenza. El último vídeo que subí a YouTube fue el 3 de julio. No significa que haya estado desaparecido, de hecho no he estado de vacaciones como tal, aunque lo podríamos llamar como tal vacaciones, pero ¿vacaciones de qué? Si no hago nada con mi vida, si lo único que hago es hacer al imbécil aquí de Internet. Pero bueno, he seguido en Twitch, seguido en Twitch, haciendo directos por las mañanas y por las tardes y te aconsejo que te pases, que lo tenéis ahí abajo en la descripción. E insisto, no tenéis excusa, por las mañanas a las 11 de la mañana y por las tardes a las 9 y media. ¿Qué hacemos? Pues gachas varios, que si Genshin Impact, que si Honkai Impact, que si Dragon Ball Legends, que si también de vez en cuando esto, y también Black Clover Mobile, que ya sabéis que va a ser el contenido principal del canal cuando salga Global. Que ya sabéis que, bueno, actualmente estoy un poco ya más relajado porque al final es JP y sé que la mayoría de gente va a jugar cuando salga Global, con lo cual ya me he relajado un poquito. Sigo jugando, por supuesto, pero vamos a tomarnoslo un poquito con más calma. Estamos aquí hoy en el vídeo, cada dos semanas, en el vídeo cíclico de la actualización de My Hero Ultra Impact, que sigo un poco molesto con el juego porque ya sabéis que desde hace algunas actualizaciones no sacan personajes free to play, que sabéis que era lo que a mí por lo menos más me gustaba del juego y es que una vez cada dos eventos siempre podíamos farmear un personaje SR free to play y así aumentar nuestra box y demás. Me molesta porque por lo menos a mí era lo que más me gustaba y aparte también en los banners salía un personaje SR siempre, pero ahora lo han quitado. No sé, a mí me molesta bastante, pero bueno, por lo menos en cada uno de los eventos siempre podemos farmear una memoria, no se siente igual que un personaje, la verdad, pero es menos que nada, así que pues puestos a quejarnos nos vamos a quejar, pero sigue estando bastante bien el jueguito, sigo disfrutándolo una auténtica barbaridad y aquí estamos dándole caña al nuevo evento, recordad que si vais a farmearlo y conseguís alguna de las memorias o alguno de los personajes del banner nuevo actual, pues evidentemente ponedlos en vuestros equipos para así terminar el farmeo antes. También recordad que en este evento, a pesar de que no podéis farmear un personaje, pues sí que podéis farmear una memoria totalmente gratis al 100%, bueno al 100% no, sino prácticamente al 100%, para el último Awaken tendréis que gastar una banderita de estas, que también se pueden gastar, no pasa absolutamente nada de Awaken en general, pero aquí estamos para básicamente tirar unos cuantos summons a uno de los banners actuales y me preguntaréis, ¿Cafesín? ¿A qué banner? ¿Al nuevo Shigaraki? Que está guapísimo y una mierda, voy a empezar a seguir mi propio consejo gente y es no tiréis a personajes que no sean fest. Y os explico por qué, simple y llanamente porque primero los banners fest tienen más raid, que esto pues evidentemente siempre es importante, a ver si me pongo aquí si se verá, se ve el TFT, tenía abierto el launcher del LoL, no me hagan ni maldito caso, vaya. Pero bueno, os voy a poner por pantalla el tema de la nueva actualización, que es lo que nos ha traído, que nos ha traído nada más y nada menos que el nuevo Shigaraki, Shigaraki de la sexta season, que está guapísimo, o sea, una cosa no quita la otra, el personaje es espectacular y ya sabéis que era mi objetivo principal sacar este personaje, porque como sabréis esta cuenta nació como objetivo principal para sacar a todos los villanos del juego. La verdad es que tengo bastantes y mi equipo principal sigue siendo en gran parte de villanos, pero ya me he relajado un poquito porque al final, pues bueno, he acabado tirando mucho más a héroes, que es lo que más saca el juego y los personajes más potentes del juego. ¿Qué tal está el nuevo Shigaraki? Pues está bastante fuerte, está bastante fuerte. ¿Recomendaría tirar? De nuevo. No. Tirad solo a los Impact Fest, tirad solo a los RPGs, tirad solo a los personajes de celebración, que no sé qué van a hacer a partir de ahora, si seguirán sacando personajes de RPG, si seguirán sacando personajes de celebración como en este aniversario, pero bueno, al fin y al cabo a los Impact Fest. ¿Por qué? Porque son banners donde tienes más RAID de UR, y aparte, ahí están todos los personajes del juego, incluido cuando sea el próximo Impact Fest, estará también este Shigaraki. Con lo cual, ya os digo, sí, tirar aquí os va a dar más oportunidades de sacar al Shigaraki, pero bajo mi punto de vista creo que es bastante más inteligente tirar a los Impact Fest, que en este caso está el Impact Fest de Bakugo, y el Impact Fest, si no recuerdo mal, de... ¿O están los dos en el mismo banner? ¿Están los dos en el mismo banner? Bueno, sí, supongo que sí, porque según la información que estáis viendo aquí en pantalla, sería tanto el Impact Fest de Bakugo como el de Ida, que son dos auténticos personajazos, de verdad, una auténtica sobrada de personajes, con lo cual, 100% recomendado sacarlos. Así que, no tiraría aquí, a pesar de que evidentemente las tiradillas diarias, pues sí, las tiradillas diarias gratuitas las vais tirando aquí, y si son a la flauta, pues os sacáis al Shigaraki, que está guapísimo. Pero como os mencionaba, pues aquí a la larga estarán todos los personajes. ¿Cuál fue el último personaje que salió? Lady Nagant. Pues Lady Nagant debería estar aquí. ¿Está Lady Nagant aquí? Era morada, ¿no? ¿Era morada Lady Nagant? Han bajado la cantidad de personajes que están en cada banner por fin. Va a empezar a ser interesante mirar qué hay en cada banner. Pues esto no me lo esperaba, ¿eh? Ah, no, Lady Nagant está aquí. ¿Están todos los personajes? No lo sé. Quizás sí, ¿eh? Quizás sí que están todos. ¿Cuál fue el último personaje que salió? Porque evidentemente los personajes de World Heroes Mission no van a estar. Que, por cierto, tema importante, me los he sacado. No sé. Me los he sacado todos. Al final he acabado tirando, creo que han sido unos nueve multis o algo por el estilo. Pero me los he sacado todos. Todos los que me faltaban. Están el Baku World Heroes Mission, el Todoroki World Heroes Mission y también el nuevo Deku, que es el que estáis viendo por aquí. Y el que estabais viendo en mi pantalla de inicio, que está muy guapo. O sea, el personaje sin hacer Awaken, este Deku sin hacer Awaken, está súper, súper chulo. Así que muy contento haberme lo sacado. Pero bueno, que ya os digo, que tiréis a los personajes de... Si queréis gastar gemas, si queréis gastar tickets, mi recomendación es que tiréis siempre a los impactos. Así que sin más, este nuevo Shigaraki, que está bastante chulo. Esta nueva memoria, que también está en el banner de Shigaraki, también bastante chula. Esta sería la memoria SR del banner. También de un episodio muy emotivo, de un episodio muy bonito de la última temporada de Mejiro Academia. Y finalmente esta memoria, que también es de la última temporada de Mejiro Academia, que también la podéis farmear en el nuevo evento. Esta es la memoria free to play, que yo ya tengo totalmente farmeada. Así que como os mencionaba, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues lo que vamos a hacer hoy va a ser, simple y llanamente, tirar unos cuantos tickets en el banner de Bakugo Impact Fest. Y también de Ida, Impact Fest. Que son unos cuantos. ¿Cuántos tengo? Creo que tengo como 12 o 13 tickets, así que, oye, si suena la flauta estaría bastante bien. De hecho, ya he tirado un poco, pero lo único que me ha salido hasta el momento ha sido un Bakugo, pero no ha sido el Impact Fest. Y es que este Bakugo Impact Fest es muy bueno, de los mejores personajes para PvE. Y el Ida es uno de los mejores personajes para PvP. Ya sabéis que cuando estoy grabando este juego, pues mi teléfono va como la mierda. Pero bueno, es lo que hay. 14 tiquecillos, no voy a tirar las gemas. Las gemas me las guardo para un Impact Fest que salga nuevo. Pero por qué no, los tickets, pues los tiramos y a ver si tenemos algo de suerte. Ya sabéis que si sale por aquí el doblo adding, por norma general, es que vamos a sacar algo nuevo. A pesar de que creo, creo, ojo cuidado, creo, que al ser personajes viejos, no debería salirme el doblo adding. Incluso si no los tengo. Pero bueno, va a ser muy raro sacar cosas. Ya sabéis que al no tirar multis, pues no tenemos SR garantizado. Pero al final, pues, oye, con la suerte que estoy teniendo últimamente, espero, espero bastante fuerte, sacarme al menos un UR de estos 14 tickets. Y es que con este 1,5 por The Raid, todo es posible. Todo es posible. Y más, insisto, como os mencionaba, teniendo en cuenta mi última suerte, que está siendo bastante loca. De verdad, o sea, estoy dando asco en absolutamente todos los juegos. He dado asco en el Legends, he dado asco en el Genshin, he dado asco en el Honkai. Sigo dando asco en todos los lados. Y también he dado asco en el Ultra Impact, donde, como nos acabo de mencionar, con 8 multis, 9 multis, que son bastantes. Pero bueno, oye, 9 multis son técnicamente pocos, teniendo en cuenta que necesitas 30 para garantizarte un personaje. Me he sacado todo el banner de World Heroes Mission, así que, pues, doy maldito asco. Y yo que me alegro, de verdad. Y yo que me alegro. Así que, a ver si aquí seguimos manteniéndonos. Y como os mencionaba, pues, evidentemente, las tiradas gratuitas diarias, sí que las haré en el banner de Shigaraki, dado que en estos banners no se pueden hacer las tiradas gratuitas diarias, cosa que me parece, por cierto, bastante feo. Pero bueno, es lo que hay. Así que, a ver si tengo suerte también. Y me saliese que, pues, como os mencionaba, esta cuenta nació con el objetivo de ser cuenta de villanos. Y a pesar de que no creo que acabe siendo así, o ya prácticamente no es así, pues, me mola seguir sacando a los villanos, ¿no? Ya que hay poquitos, pues, intentar sacarnos la mayoría de ellos, vaya. De hecho, no sé cuántos me faltarán como tal de villanos importantes, como tal de banner, la verdad. Vale, un SR. Siempre está bien para el tema de las estrellitas. Subir los personajes de dupes es bastante tedioso y necesitas muchas estrellas. Así que, siempre y cuando nos vayamos sacando dupesillos está bastante decente. Y mientras tanto, quiero revisar por curiosidad cuántos personajes villanos me faltan. A ver. Vamos a poner Villain. Y vamos a darle a Apli. A ver qué personajes URs me faltan. Qué mal me está yendo el juego, ¿eh? ¡Eh! SR garantizado, gente. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si tenemos suerte. Mientras que voy filtrando por aquí. Aj, Villain. Y me falta, evidentemente, Lady Nagan. Que Lady Nagan no la saqué, por desgracia. Gentle Criminal es personaje free to play. All for One también es personaje free to play. Y me falta Mr. Compress. Todos los demás villanos, evidentemente. Ah, no. Me falta también un Shigaraki. Me falta el Shigaraki rojo. El nuevo Shigaraki amarillo, que es el que acaba de salir. Evidentemente, no lo tengo. Me faltaría Mr. Compress verde. Y Lady Nagan. Que todos los que he mencionado, junto con el nuevo Shigaraki, evidentemente. Pues son los que más me gustaría sacar, ¿no? La nueva Lady Nagan. Y el nuevo Shigaraki. Y de hecho, Lady Nagan, que puede salir en este banner. Y también, pues, algunos personajes tan interesantes como cualquiera de los dos Davies. Que si me los saco, serían mis primeros personajes Rainbow. Que me hace bastante ilusión. De hecho, un personaje como Overhaul. Que es uno de los primeros villanos que salió en el juego. De hecho, estaba en el banner de inicio. Ya lo tengo Rainbow. Lo que pasa es que como es bastante mediocre el personaje, pues no lo he subido. Pero sería realmente mi primer personaje UR Rainbow. Tengo tres dupes de Overhaul. Lo cual, ya os digo, me molaría bastante subirlo y a ver si tengo suerte y lo puedo probar. Vaya, que me molaría. No lo recuerdo como un personaje especialmente útil. Lo acabé sacando de mi equipo bastante rápido. Y es que, bueno, también los villanos. En este juego, pues... Se nota que es de My Hero Academia, ¿no? Te pone más héroes. De hecho, estaba viendo ahora la cantidad de villanos UR que hay. Y hay ni un tercio. Ni un cuarto, posiblemente, de la cantidad de héroes que hay. Pero bueno, ya os digo, es normal. Es normal. La mayoría de gente siempre prefiere a los héroes que a los villanos. Al final yo, de este juego, me pretendía llevar dos cuentas. Una cuenta centrada en héroes y una cuenta centrada en villanos. Al final, pues bueno, mantener dos cuentas de un juego siempre es bastante molesto. Siempre es bastante tedioso. Y al final acabé tirando, pues, por simplemente mantener una cuenta y que sea una especie de híbrido. Intentando tirar siempre que pueda para villanos. Pero, al final, pues... Si no me sale ningún UR, voy a tirar un multi. El multi es respeto al banner de Bakugo, que hasta el momento solo le había tirado tickets. Si no me sale ningún UR, le tiraré un multisillo. Y a ver si hay suerte. Que tanto Bakugo como el Ida son espectaculares. Evidentemente, prefiero personajes nuevos. Que sean de Impact Fest, pero que sean nuevos. Pero es que estos dos son muy buenos. Estos dos son muy, muy, muy buenos. Los dos. Tanto para PvE como para PvP. Creo que uno de los dos, como os mencionaba, brilla más en PvE como es el Bakugo. Y el otro brilla más en PvP. Pero, en cualquier caso, los dos son buenísimos. Así que, el típico multi de respeto siempre está bien que se lo lleven. Ya os digo, si no me sale ningún UR. Si no me sale. Si me sale alguno de los dos, pues, yo creo que ya... Firmamos, ¿no? Yo creo que ya firmamos. Venga, va. Dame un download, hombre. Dame un download. Dame un trajecillo de héroes. Dejad de ir en el traje de entrenamiento, por favor. Ya está bien. Ya os digo, lo que más rabia me da de grabar esto en el teléfono, porque me encantaría jugar con el emulador, es que no puedo... Me va fatal. O sea, cuando jugaba en emulador, pues, evidentemente graba a gusto. Pero es que aquí es imposible. Es que no va. Es que no. Es que va fatal. Es que el juego en el teléfono móvil, por lo menos a mí me va fatal. No sé a vosotros. Dejádmelo en los comentarios, que tengo curiosidad. Decidme, oye, pues yo tengo este teléfono y funciona bien. O yo tengo este y funciona como el orto. Pues yo tengo un Xiaomi Mi 9T, que ya tiene sus años, evidentemente. Y me va fatal. Me va muy mal. Pero bueno, ya me lo cambiaré cuando pueda. Es lo que hay. Tampoco es un móvil excesivamente novedoso, vaya. Tiene a sus años, tiene muchos juegos a sus espaldas, por desgracia. Así que supongo que lo entiendo. Supongo que lo entiendo. Ya está mayorcito. Está para jubilar. Oye, ya está bien, ¿eh? Poneros un trajecito decente ya de una vez por todas. Dejaos de vestir ya de esta forma tan triste. Por favor. Por favor, os lo pido. Encima, como tengo que ir de single en single, que ya sabéis que es así como funcionan los tickets en este juego. Pues lo sufre bastante mal. Porque evidentemente, pues es animación, tal, animación, tal. Y cada vez que tiene que cargar, pues ya lo veis aquí, sufriendo. También hace mucho calor. Está ardiendo el teléfono. Está ardiendo. Muy ardiendo. O sea, no os hacéis una idea de lo que está ardiendo ahora mismo. De hecho, está tan ardiendo que me gustaría que me sacase un fueguito, algún UR, tal. Tanto fuego que... Podría salir un Davi, quizá. Podría salir un Davi. Estaría muy bien, la verdad. Sobre todo el Davi morado. El Davi morado ahora mismo... El Davi morado para hacerme los rainbows me haría bastante ilusión. Creo que es el único. Creo que realmente sí que es el único. Porque el otro... Creo que solo tengo un dupe. Solo ojo. Cuidado. Pero creo que sí. Creo que el Davi morado es el que me haría rainbow. Vale, pues no ha habido suerte. Así que nos va a tocar tirar un multi, gente. Ese tira. Qué narices. Va a salir un UR en el multi. 100%. Y si no sale, me voy a enfadar. Así que va a salir. Me voy a enfadar y cuando tenga para otro multi seguramente lo tire. Porque así soy yo. Una persona que dice, no voy a hacer esto. Y luego lo hace instantáneamente después. Así que espero que sí. Va, dame un 2 en loadín. Que no sé si puede salir, pero dámelo. Dámelo, va. Dámelo. Es que va fatal. Tarda muchísimo en cargar. No hay un loadín. Eso es malo. Y no hay traje de héroe. Así que no tiene por qué haber UR. Pero a ver si hay suerte, va. Voy a no mirar el teléfono. Porque si miro el teléfono me entero antes de lo que pasa en pantalla. Así que voy a mirar aquí directamente al PC. Para no spoilearme, vaya. Va, dame foguito. No hay foguito. All might. No hay UR garantizado, gente. A no ser. No, no hay UR garantizado. Pero tenemos un mineta. Un mineta simple. Dos R's. Empezamos muy mal. Tres R's. Continuamos muy mal. Cuatro R's. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Que multi más ocho. Pues nada, nueve R's y un SR, gente. Esto es lo que nos hemos llevado del multisillo. Pues no descarto tirar otro porque me ha tratado muy mal el banner. Así que iremos viendo. Nada más, gente. Yo me voy a despedir por aquí. Siento que se alargue tanto el vídeo por unos cuantos singles. Es lo que hay. Pero es que me va fatal este juego en teléfono. Ojalá podáis jugar en emulador. Pero no te deja el juego. Nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete para más. Y nos vemos en el próximo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.